Buenos días a todos. Hoy te traigo una antigua oración para que Dios te proteja y te dé la victoria sobre tus adversarios y enemigos. Esta milagrosa oración es muy efectiva para que Dios te proteja de daños y traiciones de todos tus enemigos. Solo debes hacerla o escucharla con fe durante el día. Hazlo así y verás como el poder de Dios se manifiesta en tu vida dándote esa victoria que tanto necesitas. Comencemos con esta oración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se trasplanten los montes al corazón de la mar. Bramarán, se turbarán sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y morada del Altísimo. Dios está en medio de Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones. Titubearon los reinos. Dió Él su voz. Se deshidió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Dios que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los callos en los callos en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre la gente. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque se trasplanten los montes al corazón de la mar. Bramarán, se turbarán sus aguas. Temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario y morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones. Titubearon los reinos. Dio él su voz. Se deshidió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid. Venid. Ved las obras de Dios que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los callos en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre la gente. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.